Estamos acá hoy reclamando, pidiendo una respuesta de un petitorio que se realizó hace dos meses. Estamos como Movimiento de los Pueblos, con los compañeros de Corriente Nacional y de Izquierda Latinoamericana Socialista. Queremos subsidios económicos y queremos que nos den una respuesta por la emergencia alimentaria para nuestros comedores y merenderos que tenemos. Hace dos meses presentamos un petitorio y no tenemos ninguna respuesta. Vinimos en comitiva como ocho veces y no tuvimos ninguna respuesta. No nos han atendido para nada, la última vez nos han atendido re mal. Por eso salimos hoy con los compañeros a la calle. Realmente tenemos muchos comedores, muchos merenderos en todos los barrios. Por la situación que estamos pasando, los movimientos estos se hacen. Normalmente hemos estado cuatro o cinco veces acá sin respuesta. La única ayuda que nosotros tenemos es la de Nación, que no nos alcanza. Provincias directamente no nos dan respuesta, no nos ayuda. Y lo que nosotros queremos es la cosa alimentaria para los comedores y los merenderos de nuestro barrio. Cada merenderos son 50, 60 chicos que les damos de comer y los mantenemos. Hay una ayuda para los padres, para los chicos, para los adolescentes. Provincia no les da ninguna partida. Provincia no da ninguna partida. No dan nada acá. Por eso es lo que estamos reclamando nosotros. Ya hace tres meses tenemos un petitorio que nos dan vuelta, nos dan vuelta, nos dan vuelta, nos dan vuelta. Nos prometen, nos prometen y ya estamos hartos, cansados de tantas promesas, sin tener ninguna solución, sin tener ninguna respuesta.